...del campeón peruano. Acá está la formación de Belgar. Edgar Villamarín es uno de los centrales con el 15... ...con el 5, perdón, con el 15, Juan Bolaños. Y con el 20, por izquierda, Kina. Dos volantes centrales de marca, Anderson Santamaría con el 17... ...y Daulin Leudo con el 8. Adelante de ellos va a jugar Omar Fernández por derecha... ...Alexander Sánchez centralizado y Alexis Arias por izquierda. ...dejando solo en punta a Bernardo Cuesta. Acá está Juan Reina, hombre de personalidad muy fuerte. Un técnico con carácter. Acá está la alternativa del popular Marcelo Díaz. ¿Qué tiene el arquero suplente? 12, Paulo Garcés. 12, el defensa, el joven Henry Sangüesa. 9, Luis Pedro Figueroa. 10, el colombiano Javier Reina. 16, Brian Carballo. 22, Juan Delgado. Y 27, Cristian Gutiérrez. Acá está la alternativa del Melgar Gastón Foré. Que tiene con el 1, su portero suplente, Jonathan Medina. El 30 para Jonathan. Acá 7, 3, Werner Schuller. 6, Diego Estrada. El 11 para Israel Zúñiga. El 24, José Carlos Fernández. Y el cumpleañero, el 27, Patricio Arce. Acá está el señor Quintana. Don Julio Paraguayo. Eduardo Cardoso. Roberto Cañete. Y José Méndez es el cuarto de todos carácter. Todos paraguayos. Vinieron en patota. Si nacieron en Paraguay, son paraguayos, como dice una vez. Nos vamos. ¿Para qué? Nos vamos. Nos vamos con el partido. Paraguayos. ¿Conocen el chiste ese? No. No, después se lo cuento. No, después se lo cuento. Después te lo explico, como diría. No, no. Está todo. Está todo. Vamos, vamos. Tenemos 15.000 personas en Pedrero, muchachos. Sí, sí, fácilmente. Movió Melgar. Arrancó la participación de Colo Colo como local. Él la brisca en Libertadores. Salida desde el fondo de Gonzalo Fierro. Habrá lateral. El primero del partido lo tomará seguramente Quina por el otro sector. Y que de local en el campeonato chileno Colo Colo ha jugado tres veces acá. Un, dos triunfos y un empate tiene el equipo de José Luis Sierra. Salida Colo Corina con el argentino Tonso. No llegó Fierro. Ofrece disculpas. Se equivocaba Fierro. Ese disculpa, no estaba atento ahora lateral. Este es el argentino Cuesta. Fernando Martín, el ex hombre de Guachipato. Viene Martín amaneciendo recién al partido. Lo vimos junto a Marcelo Pablo Artichotto. Forey Díaz. Bajaron a Martín. Pito Quintana llevará tiro libre para el equipo Colo Colino. José Yur. Pavés. Colaboración desde el fondo de Julio Barroso. Saldivia. Pavés. Barroso. Espera Esteban Paredes. Abierto otra vez Tonso. Baeza largo extendiendo para Fierro. Ganando en forma definitiva desde el fondo. Sacando Mar Fernández para el equipo del Melgar. Balón por aire. Saldivia. Pavés. Este es Pajarito. La media vuelta de Pajarito. La marca es del colombiano Neudo. La hizo bonita Pajarito. Barroso. Perota para Martín. Ganando Aris Mendy por este otro sector. Hombre que quedó muy complicado en el primer partido. Hubo un fuerte choque. Quedó bien magullado el lateral derecho del Melgar. Por un brasileño. Pavés. Valdés. Acá está Esteban. Hoy lo está comentando Marcelo Pablo Artichotto para Fox. Saldivia. Este es Barroso. Colaboración de Martín. Lo viene buscando Arias. Otra para el argentino. Siempre Saldivia. Se acomoda Claudio Baeza. Tonso. Espera Paredes. Acá está Esteban Paredes. Rompe desde el fondo Bolaños. Balón por aire. Arriba Pavés. Sorteando al varón. Ganando Sánchez. Siempre Sánchez. Santa María. Quina. Sí. Colo Colo cuando ataca es muy similar la estrategia o el funcionamiento de lo que hizo en Ecuador. Tanto Bozellur como Fierro son prácticamente punteros. se queda Saldivia y Barroso y el que retrocede es Pavés para darle un poco de salida el otro día lo que pasaba en Ecuador era que quizás la pelota no le llegaba y quedaba a contramano tanto Fierro como Bossellur y se distribuye el Melgar con Arias Santamaría Leudo y Fernández por el sector izquierdo si, mucha marca, muy concentrado el equipo peruano tratando de no dejar libre a ningún jugador está poblando el mediocampo como para poder recuperar y salir rápido habrá lateral, lo tomará Aris Mendy para el campeón peruano siempre Aris Mendy se echa más atrás este es Villamarín lo presiona Pajarito Valdés tocó para el experimentado David Ferreira que es dominador absoluto del área acá está el argentino pelota por aire ganando el mundialista Bossellur cerrando desde el fondo sacaba Bolaños le queda Claudio Baeza Tonzo siempre Tonzo se engancha Fernández Baeza colaboración de Pabez amaneciendo recién el partido por ahora no tenemos goles sacar el estadio monumental Pabez sube Barroso abierto para este otro sector esta mañana se engancha el ex hombre de Guachipato Este Martín viene Rodríguez los primeros gritos vienen por parte de Bossellur a Noé Sierra de Bossellur a Baeza más rápido el traslado es lo que grita el número 15 de Colo Colo si si tiene razón yo le pediría un poco más a Baeza y a Pabez que no jueguen tan de forma paralela como pasó en Ecuador también uno de los dos se tiene que soltar se tiene que ir a jugar hoy lo comenta Bartichuto pero Fox salida desde el fondo del equipo Colo Colino este Jaime el pase filtrado para allá Bossellur el cruce de Bolaño sabrá lateral a un costado del banco del Cotosierra que ya está de pie lateral introduce el fútbol Bossellur 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 Baeza sube a Fierro pelota por aire acá está Fierro para Esteban está ameritado Paredes sí está ameritado acá está Esteban Paredes Bossellur se frenaba Bossellur ganaba por este otro sector sacaba Arismendi el lateral para el equipo Colo Colino Bossellur siempre Jaime este es Bossellur espera Martín Bossellur y el pase filtrado para allá por dentro Paredes Villamarín en el cruce oportunísimo para el Melgar insistencia de Valdés se roturó área fútbol para Colo Colo sí la hicieron bien entre Valdés y Bossellur y Paredes siempre atento en el área en la medida que Bossellur le marque el pase a Valdés Valdés se la va a dejar caer y es muy preciso para ese tipo de pases ahora lateral lo tomará Yaña acá está Bossellur Valdés este es Baeza desde el fondo está Julio Alberto Barroso quiere hacer futbolísticamente acá está Barroso va esa para Tonso será lateral lo tomará seguramente Quina por el otro sector no descubrimos nada Claudio si decimos que los equipos peruanos siempre juegan bien el jugador peruano de por si hay mucha técnica y en realidad me parece que en eso se destaca sin duda que le ha regalado la pelota a Colo Colo va a tener que tener mucha concentración para poder mantener el 0 a 0 bueno tú sabes que el primer partido que se jugó internacional en el Monumental estoy hablando por los puntos oficiales fue en 1990 en la Copa Pricheton Libertadores de aquel año Colo Colo recibió un equipo peruano Sporting Cristal 2 a 0 ganó Colo Colo goles de Raúl Ormeño y Jaime Pizarro eso fue la llevo que enfrentó Vasco ¿no? Colo Colo también eso fue en el Nacional sí claro viene Martín acá está Rodríguez insiste otra vez Arias ¿cómo está el banco Marcelito Díaz? no muy pero muy tranquilo como nosotros que contamos con Travel X Assistant para nuestros viajes la compañía líder de asistencia del viajero en América Latina haga como nosotros tú también y contrata ahora Travel X Assistant ingresando a Travel X.com o contactando a tu agente de viaje Travel X Assistant cuidamos tu viaje cuidamos tu mundo las instrucciones de Reynoso para que sus jugadores lo vayan a buscar a las espaldas de la defensa del cacique sobre todo para Sánchez que se muestre más por la orilla buena buena gritaban acá está Pabez Valdés otra para Pabez sube Fierro siempre Pabez colaboración de Tonso abierto está el joven pistonero viene Tonso el argentino no sé si en el piso está leudo me da la sensación que está leudo en el piso el colombiano se queja de su rodilla izquierda al parecer fue solo no hubo ninguna afición ningún toque del rival nada fue al piso y parece que le duele mucho se le quedó trabada el pie el zapato en el pasto esas son las peores lesiones hay trabajo precompetitivo ya de dos hombres de Patricio Arce también y de Diego Estrado el costarricense está con muchísimo dolor está muy complicado no sé si va a seguir cuánto llevamos de partido acá está casi nueve bueno ya los jugadores están tomando agua síntoma de que hace muchísimo calor este estadio sobre todo que está en un hoyo cuando hace calor no hay viento entonces cuando hace calor el calor se amplifica el hoyo de Pedro cuando se inauguró me decían el hoyo de Pedro porque es un hoyo claro para los que lo decimos para la gente de América Latina se va leudo veremos si continuará hay dos haciendo el trabajo precompetitivo se inquietó inmediatamente Reynoso el técnico de los peruanos mejor colocó en el arranque Barty sí manejando la pelota como nos tiene acostumbrado con Valdés ahí vemos de nuevo la jugada uy sí le queda la flexión de la rodilla no es habitual no es le hizo palanca Martín Rodríguez Valdés pelota para allá siempre José Llur le va a quedar a paredes la media vuelta de Esteban y si le pega Jaime le robó le extrae pulcramente el equipo del Melgar la viene buscando otra vez Sánchez por este otro sector espera Bolaño rechazón largo el grandote central derecho diestro del equipo de Belgar volando Saldivia balón para Tonzo es menudito es rápido se viene el argentino se viene Tonzo Tonzo y Jaime Valdés pica Martínez por este otro sector está el banderista Boselluro siempre Jaime Valdés abierto está Firro cuando gire se va a encontrar con Quino Valdés siempre Pajarito Valdés 10 minutos del primer tiempo acá está Valdés Pávez Boselluro espera Martínez vuelve todo el Melgar presiona Valdés presiona Colo Colo siempre Jaime en un bosque de pierna Boselluro centro y cerró muy bien el fondo del Melgar cerró Quina cuando lo tuvo Tonzo para el equipo Colo Colino no lo vemos Marce si es muy bueno el centro de Boselluro y Quina espectacular en el cierre era gol de Tonzo porque inclusive se habían desconcentrado con la jugada esa de Valdés que la toca con un pie y después le erra con el otro y Boselluro sigue la jugada y Quina también no se concentró nunca si no estaríamos cantando el primer gol de Colo Colo volvió Leudo fue impresionante el pie de Quina que se la saca de la cabeza a Tonzo si que lo golpea un poco tiene que salir en estos momentos del terreno de juego para ser atendido por el quien es el logo Wilson Ferrata accidentado arranque de partido acá en el estadio monumental de Santiago de Chile esta pared desvuelve tranquilo muchacho atincia el paraguayo yo mando se están tomando en el área Villamarín se queda con paredes perota por aire arriba Leudo que volvió y está sin problemas el colombiano le queda Jan Maesa desde larga distancia cobijándose con el paraguas justo Villar Bosellur espera Martín por fuera balón largo quedó corto Leo y viene Leo y viene Quina y viene Valdés acá está Pajarito siempre Jaime va a estar adelantado me parece Martínez ingresa Martínez está habilitado Rodríguez Bosellur Martínez Rodríguez pelota para allá en el centro cerró desde el fondo Quina cuando se complica Fernández habrá saque de arco para el equipo del Belgar si está haciendo un buen partido Colo Colo tiene que tener calma para tener muchísima precisión tiene mucha gente atrás el equipo peruano tiene que tener calma para tratar de ser muy preciso de tres cuartos de cancha en adelante recién la rabona de Martín Rodríguez para Bosellur el buen centro de Bosellur está pasando bien el equipo peruano está complicado cuando Colo Colo tiene la pelota muchachos en cualquier momento se podría demorar el partido porque hay tres hinchas de Colo Colo subidos sobre el acrílico que separa la cancha de las tribunas en el sector del Autaro sector norte del Estadio Monumento uno cuando pusieron los acrílicos Marcelo dice acá salvo que sea Spiderman que suba arriba de sus acrílicos pero ¿quién puede subir? bueno tenemos a Spiderman ahí está a todos los superhéroes juntos no, increíble lo que haya suben igual ¿cómo lo hacen? trepan por los vidrios así como en las películas de de J. Mon Pabés este ya pelota para Esteban cuando quiere se va a encontrar con Bolaños metió un taco Bolaños quedaba corta salida desde el fondo Ari Mendi para el equipo de Belgar apurando Baeza subía Sánchez espera cuesta el argentino Rando Fierro la única baja en Colo Colo es Vilches Marcelo Díaz si, tiene una de 15 en el tobillo para ser más preciso izquierdo tenía una lesión y se resentió en la serena el último fin de semana cuando Colo Colo venció 1-0 la calera pero en la práctica ni siquiera en el partido no alcanzó a estar en el partido Fórez viene con baja Melgar equipo completo Le Reynoso brota larga para Tonso ganó Ferreira el portero de Melgar si, es riesgoso lo que hace Melgar porque en realidad se está defendiendo uno se puede defender y después cuando recupera sale rápido de contraataque o cuando tiene la pelota empieza a jugar pero el equipo peruano lo que está haciendo es nada más que defenderse quizás con la tónica esa de que lo que se dice siempre cuando uno va de visita tratar de aguantar los 15 primeros minutos del rival que lo va a atacar que tratar de sacarle el ritmo que Colo Colo baje un poco el ritmo para empezar a jugar Vino Mar Fernández lo trabó Fierro Botón Fernández dice el paraguayo dice Quintana que habrá lateral para el equipo Colo Colino acá estamos en vivo por Fox por ahora no tenemos goles Orlando Martín Rodríguez Pávez Baeza adelantamiento de Saldivi abierto está Fierro se frena Fierro lo sale buscar Omar Fernández este es Barroso espera Esteban Paredes siempre Paredes abierto está Jan Orlando Arismendi algo reclama Paredes se enganchaba Cuesta se equivocó el argentino será lateral a un costado del banco de Sierra para el equipo Colo Colino este es Jan Orlando Sánchez espera Leudo el colombiano por el otro sector está Quina sube el lateral acá está Quina Leudo Sánchez se espera Sánchez por fuera ganó vamos Señor será entre un rival y recuperó otra vez Arias pelota para Sánchez este es Pávez Saldivia Jan vamos grita Reynosa al bordo de la cancha pelota de Pávez abierto otra vez está Tonso por dentro espera Paredes levanta gesta y cura Esteban pelota para Pávez Pávez y el centro le va a quedar a Valdés sacaba Bolaño se marca falta dice el paraguay habrá tiro libre si Colo Colo lo que debe hacer es tratar de salir un poco más rápido cuando recupera la pelota la pierde inmediatamente retrocede en lugar de lo que decíamos en la previa Claudio del Barcelona que cuando la pierde inmediatamente se pone a recuperarla en el mismo sector que la pierde a Colo Colo no le pasa eso se reordena se reagrupa que puede llegar a ser una virtud pero que en definitiva la recupera muy lejos del arco muy atrás esta esquina colaboración del leudo algo impreciso igual llegó el colombiano Arias muchas gracias arriba está Cuesta espera Sánchez acá está Sánchez ve lo que le digo yo mira donde está Colo Colo en este momento pasado atrás de la mitad de la cancha salvo paredes todo el resto claro no digo que no la recupere pero la recupera muy lejos del arco Grandoyan Baeza colaboración de Esteban Pavés Valdés gana Sánchez siempre Sánchez media vuelta de Arias quedó corto Cuesta recupera otra vez Colo Colo y todo el rinito desde el fondo Baeza abierto Fierro lo va buscando Fernández otra para Baeza espera Valdés Valdés Tonso suba Fierro acá está Tonso por dentro se exhibe paredes más atrás Pabés este es Jan 18 minutos en los controles de Foc primer tiempo acá en el estadio Monumental no tenemos goles siempre va esa Fierro lo apura Quina este es Fierro espera Saldivia que desde larga distancia se cobija con Villar y otra vez todo de nuevo Villar Marroso Pabés siempre Pabés recién llega parte de la familia de Reina el colombiano si esto es colombiano guapa para Valdés ay Dios mío Santa María no madre de una el Santa María viene espera Fernández por fuera acá está Fernández pelota para Santa María le va a quedar a Arias insistirá otra vez el Melgar le entró con todo Saldivia pero nada dijo el árbitro balón para Esteva Paredes ganando Bolaños al lateral para el equipo Colocolino lo tienen cerca Paredes saben de sus condiciones de su talento no se le despegan donde va van cambiando la marca pero siempre lo tienen cerca acá está Jan Tonzo siempre Tonzo Llamarín insistencia de Valdés Paredes media vuelta de Paredes se frenó la hizo bonita tocó para Martínez el centro para Tonzo quedó corto ganó Kina para el respiro de Melgar llegará por otro sector Omar Fernández llega muy exigido sí pareciera que el juego está por izquierda con Bocellur con Martín Rodríguez que aparece de repente Paredes que se se vuelca para este sector las veces que han tratado de llegar por acá han desequilibrado lo han agarrado con su prioridad numérica me parece que debería insistir por acá por el otro lado quizás está más marcado Fierro no tiene tanta compañía Tonzo de repente se cierra y eso hace que quizás no puedan doblarle la marca al lateral se detiene el partido por parte del árbitro paraguayo Julio Quintana para que los hinchas que están sobre el vidrio se bajen de inmediato para poder continuar este compromiso los hinchas no saben que esto perjudica Colo Colo que está dominando que está manejando la pelota que está manejando el ritmo del partido en lugar de beneficiar a su equipo lo están perjudicando es verdad yo no la herida de hinchas sí siempre hay estos desubicados de siempre a ver si hay un doctor para bajar los tres enfermos del acrílico digo no tienen ninguna intención de bajarse fue la policía hace un rato llegaron también con guardia de seguridad pero los tres individuos todavía están ahí arriba lo están esperando abajo los guardias y el resto del público pero ninguna intención un buen chileno como diría Daniel Benchero con el perfeado no en Copa Libertadores esto puede perjudicar al estadio puede perjudicar al estadio y a Colo Colo sin duda vino unos 50 que están apostados en el sector sur en el sector de Magallanes acá en el estadio monumental saludos para ellos y para toda la colonia residente de peruanos en Chile seguramente hay los barcitos de Plaza Darma y muchos peruanos viendo este partido acá está jugando el actual campeón del fútbol que linda Arequipa saludos para que buen Piscochagua en Arequipa y carajo que me dijeron se impacienta el público o sea el resto de los hinchas porque no se bajan todavía y sabes cuál es el problema no saben cómo bajarse subieron pero ahora no saben cómo bajarse están tratando de hacerlo pero no pueden en estos momentos los tres mal llamados los hinchas de Colo Colo como Chancho arriba un árbol bien alimentado sí ah son gordos encima uno por lo menos ese no se baja más muéstrele un completo un sándwich que tremendo esto para los amigos de América explicar que por esto sincha no se puede disputar el último partido en donde Colo Colo iba a recibir la copa en Valparaíso bueno está sin duda que siempre hay desubicados que vienen al estadio a hacer esto no vienen a ver el partido el partido ni les interesa eso es lo que más preocupa y esto a quien beneficia a los jugadores del Mengal sin duda que toman una pausa descansan un poco le saca el ritmo al partido Colo Colo que venía jugando que venía tratando de desequilibrar de ponerle ritmo se perjudica sin duda y eso por lo menos es lo que siente también José Luis Sierra que se ha dado vuelta varias veces mueve la cabeza un poco sintiendo lo mismo que comenta Marcelo Bartechotto que se enfrió un partido que Colo Colo lo estaba dominando si aparte que estas pausas son terribles para los futbolistas son sobre todo para el equipo que quiere ganar el otro está feliz que el partido se pare pero estas pausas para los jugadores de Colo Colo ahí arrancan es por eso el rostro de varios de paredes de fierro que miran que mueven la cabeza y no logran entender como como estos tipos llevan más de 15 minutos y que se detiene el partido a ver si viene MacGyver baja el guatón del acrílico y se lo lleva detenido inmediatamente porque no lo van a poder bajar viene Martín salida desde el fondo de Bolaños reúne lo bueno Bart a ti que te gusta el mate toma mate CBC mientras ves el partido yo sé que tú periódicamente y diariamente tomas mate por supuesto con CBC riquísimo diurético bueno todo hubo tarjeta amarilla la primera del partido para Leudo el número 8 del equipo de Melgar falta sobre Baeza tiro libre a favor de Colo Colo ahí está Leudo el colombiano el primer amonestado habrá tiro libre está Jaime está Pajarito tenemos 20.000 personas en el estadio monumental 24 minutos del primer tiempo acá está Valdés Ferreira puñeteó el portero argentino mandó el tiro de esquina para Colo Colo un segundo sí le pegó bien Valdés quizás le salió un poco recto y el portero para no complicarse para no agarrarla y que la pelota se le escape la puñeteó me parece de forma inteligente acá está Valdez pelota por aire arriba ganando triunfando en las alturas desde el fondo sacando la pelota Villamarín le va quedando allá Mosellur pelota para Paredes Leudo fue infracción de Fernández de Fernández sí señor el colombiano marca bien exacto y otra vez recién el premio Baez qué envergadura de Leudo y los dos centrales Martial sí por eso están ganando prácticamente Colo Colo les llegó por afuera con varios centros y ganan son tan concentrados están bien atentos a las marcas Bolaños un metro ochenta y ocho y Edgar Villamarín un metro ochenta a los dos centrales del cuadro de Melga son altos como Marcelo Díaz gracias pero vino con los triples los tiene que enchavistar al tender habrá tiro libre acá está Valdez le pegó abajo un remote pelota difícil Fernando Ferreira quien reclamaba una presunta infracción lo desestabilizó Tonso me parece así es por eso juega abajo el equipo de Melga ya es grata a la tarde noche usted ya lo ve como noche un ratito más noche en la precordillera es que acá arriba está oscuro como diría un amigo está oscuro es tan rico el verano es tan rico el verano en una terraza viene Martín este Rodríguez pica ya por fuera acá está José Llur le hizo camino a Andar Boraños ahora saque de arco ahora fútbol desde el fondo para el campeón peruano si era buena la pasada por la espalda de José Llur eso genera que el defensor no sepa para donde salir no fue bueno el pase de Martín Rodríguez pero por acá tiene que insistir Colo Colo para poder desequilibrar por la izquierda me parece balón largo hoy lo está comentando Marcelo Pablo Bartichotto en el piso está Arias en Melgar muchachos le da un cabezazo se queja y también de un coazo de parte de Baeza que alguna tenía que devolver Leudo arriba Barroso colaboración de Arizmendi por este otro sector el rebote Martín habrá lateral para los peruanos esto es como a Rodríguez ya me responde cuando viene otra vez cuesta parar equipo peruano lo ves espera Leudo ahí está Martín Rodríguez Martín Tonso Dolseyur Rodríguez le va a caer Arizmendi siempre Rodríguez Barroso pelota para Tonso abierto está Esteban Paredes otra para Tonso obturando muy bien Leudo el colombiano se juntó con su compatriota Fernández ganando Saldivia es para allá sí señor es para los peruanos sí gran parte del rendimiento de Colo Colo y de la solidez se sostiene en Saldivia y en Barroso no pierden pelota no fallan es muy difícil que puedan fallar y lo que me decía Claudio de Martín Rodríguez lo veo un poco incómodo a Tonso también no reciben la pelota no tienen esa continuidad en el juego porque en realidad es muy reiterativo Colo Colo con Fierro y con Bocellur a veces le quitan el espacio ese que ellos necesitan para poder desequilibrar sobre todo los punteros uno como puntero quiere encarar al defensa mano a mano y tener espacio y a veces no generan porque en definitiva Colo Colo carece de sorpresa si pasa siempre Bocellur si pasa siempre Fierro es lógico que los defensores son fáciles para marcar ese pelotazo largo para que corriera Varti el pelotazo al vacío y el mano a mano eran lindos esos duelos bueno eso es lo que nos gustaba a nosotros lo que jugábamos de puntero tratar de picar al vacío y sobre todo cuando encarábamos el duelo mano a mano de encarar al defensa tiene las instrucciones de Reynoso al banco al parecer para Israel Zúñiga Manando Valdés pelota para Fierro centro llega tarde la cita Atonso fue sorpresivo el centro de Fierro Paredes en la menta nítida la llegada de Colo Colo en 30 minutos Varti si es muy bueno el pique de Fierro y el pase de Valdés es espectacular me parece que los delanteros la jugada fue tan rápida que los sorprendió a todos a Paredes a Atonso pero el pase de Valdés fue genial y el pique de Fierro también espectacular y el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos bueno, claro señas sin gores y Colo Colo viene otra vez con Valdés acá está Jaime abierto Atonso siempre Valdés pelota para Esteban Paredes 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 y Ferreira achica muy bien el portero argentino lo aplaude hasta Paredes se quedó lastimado a Maracero Díaz si le da en el rostro me da la sensación a Ferreira tras ese remate de Esteban Paredes que buscaba su segundo gol en esta pista el Libertadores recordando que anotó en Ecuador en el primer partido sí, otra vez Valdés otra vez Valdés en los pases tienen que estar muy concentrados los delanteros porque siempre te la deja caer ahí mansita como para que Paredes la controla muy bien igual el arquero fue espectacular la tapada quizás no hizo la de Dios porque la de Dios era sobre el piso levantar las manos y poniéndole el pecho pero le levantó las manos y le puso el pecho y la tapó muy bien es raro la caída de Ferreira después porque no le dan en la cara le pega como entre el cuello y sí estoy viendo y es el portero argentino el experimentado portero del campeón peruano 31 minutos de este primer tiempo habrá tiro libre están los centrales de Colo Colo en busca del juego aéreo pelota por aire dando cuesta el argentino Valdés todos meten todos ponen todos defienden Melgara este es Valdés no dan cuesta en definitiva miren que estaba marcando el único delantero y lo fue a presionar y al final lo obligó a Valdés a tirarla afuera bueno va pasando el tiempo lo decíamos el equipo peruano está logrando su objetivo Colo Colo debe tener no calma sino que tratar de ser preciso si bien uno no le pide que baje el ritmo tratar de ser más preciso jugar quizás con menos toques al balón que Baez y Pabez puedan jugar a uno o dos toques para darle un poquito más de rapidez a la salida acá está Jan se viene Monsellur por dentro buscando la colaboración de Gonzalo Fierro Pabez ya invadiendo terreno del campeón peruano del equipo del equipo del Melgar Fierro arriba triunfando en las alturas Villa Marines Fernández el colombiano viene otra vez Santa María lo trabó Fierro cayó Santa María habrá lateral para el equipo Colo Colino 32 nos metemos en recta final del primer tiempo propósito de la búsqueda de paredes en el gol tiene 15 anotaciones en la bricha estos libertadores 13 por Colo Colo 2 por la Universidad de Concepción y es el tercer goleador histórico chileno en este torneo con uno más alcanza Carlos Humberto Caceto ¿y arriba quién está? 20 goles Francisco Chamaco Valdes el gran chamaco Santa María uy el livianito rápido Santa María penulta para Bernardo Cuesta otra para Santa María ¡ah! ¡qué aviso! Fernández picó se juntó con Santa María y estaba adelantado dice el juez para ver la parte sí sí estaba muy bien Barroso también y Saldivia que salen que dan el paso hacia adelante eso quiere decir que están concentrados los defensores pero la jugada de Fernández fue espectacular y la hizo bien Colo Colo tiene que tener cuidado una de las pocas que hizo el equipo peruano de Melgar trabajo de precompetencia para los hombres del Melgar Marismendi Cuesta abierto está Sánchez siempre Sánchez la marca es de Jan Bosellur por dentro espera Bernardo Cuesta y ganó Pabés acá estamos en la compañía de Foré Marcelo Díaz y Marcelo Pablo Bartichotto por Foxy para todo el continente por ahora sin goles Martín abierto Fierro espera Tonzo pica Paredes Fierro para Paredes Villamarín al tiro de esquina obtuvo muy bien será córner ahora desde la derecha para el equipo Colo Colino si las dos defensas centrales han andado muy bien tanto Golaño como Villamarín han estado muy concentrados es muy difícil que Colo Colo le pueda todo puede pasar en el fútbol pero que le pueda hacer un gol sobre todo de esos centros aéreos porque los defensas peruanos ganan siempre acá está Valdez Barroso y se encontró sorpresivamente con el balón Paredes si es muy bueno el centro de Valdez y Barroso se anticipa lo pierde pierde la marca lo está marcando Fernández pierde la marca pero Barroso no le puede no la puede agarrar de lleno si no posiblemente estaríamos cantando el primero para el equipo popular devolución de Ferreira arriba otra vez Bernardo cuesta el argentino por el sector izquierdo suba Fernández acá está Santa María tras el despeje de Fierro Fernández es encarador viene Fernández al piso Fierro Saldivia acá está Matías Saldivia Valdez sube Baeza por este otro sector está Martínez siempre Valdez cuántos metros Jaime Pajarito Martín por dentro en el punto para el pared devuelve todo el melgar Valdez y arriba Ferreira hizo todo bien Valdez hasta la última puntada donde uno tiene que ser más preciso sí casi 30 metros viene Bernardo cuesta solo contra el mundo Bernardo Pavés trabajan todos en el melgar sí están bastante concentrados sobre todo acumulan mucha gente en el medio la defensa por momentos se paran con línea de 5 viene Martín sí decía que por momentos uno de los volantes centrales Santa María o Leudo se paran entre los dos centrales y se paran con línea de 5 después retroceden también los volantes y terminan acumulando muchísima gente por eso digo que a veces Colo Colo tiene que tener la paciencia esa para poder no digo sacarle velocidad pero sí la paciencia para poder entrar y sobre todo el último pase tratar de darlo de buena forma venía Cuesta devolución de Barroso Leudo Martín Tonso Valdez Maesa tienen que extremar recursos porque lo presionaba el colombiano Fernández este fierro Tonso sube paredes la media vuelta de Tonso no sirve ganó desde el fondo Otra vez Fernández que empieza a hacer dolor de cabeza para aquel sector es livianito es rapidito es explosivo pelota para Cuesta Bernardo acá está el argentino el pase filtrado y Villar se las arreglan entre los tres se las arreglan quizás le queda poco espacio Colo Colo queda con poca gente defendiendo también aprovechan la rapidez a eso le falta cumple con la faceta defensiva Melgar le falta la otra faceta la que tuvieron recién tratar de cuando recuperan la pelota salir rápido se equivocó Leo del colombiano tres colombianos tiene Melgar en cancha y se prepara una modificación en Melgar y se retirará con la número tres Werner Schuller se retirará con la número 18 Jesús Arismendi por lesión no si al parecer porque hace rato ya les estaban haciendo algún gesto desde la banca para saber si estaba bien o no parece que el pulgar fue hacia abajo aparte uno no va a cambiar lateral por lateral por un tema táctico ahí va de vuelta y otra vez viene Melgar Melgar por este otro sector con Cuesta Gerardo Martín yo si he tenido mala suerte estar en mente que en el primer partido tuvo un choque brutal un cabezazo con un brasileño lo vendaron entró como momia con problemas y no va a seguir sí, aquí en el suelo también y ahora yo creo que empiezan los nervios para Colo-Colo hasta que no salga el gol mientras no salga el gol el equipo peruano es el que va a mantener la tranquilidad el que le va a dar pausa el que va a hacer el juego cada vez más lento y Colo-Colo no solo pierde un poco la calma con sus jugadores sino con la gente también a veces uno dice juega de local y tiene todo el público a favor pero el público a favor hasta que uno no gane no está con uno está esperando está impaciente en la medida que pasen los minutos quizás va a seguir impacientándose es rodilla parece lo de lo de la izquierda si la izquierda al parecer la más complicada del lateral derecho del Melgar ya está con la número 3 al borde del terreno de juego para ingresar Werner Schuster Schüller ya en cancha está Schüller se llama igual se llama Werner ah no el otro era Werner claro W.E.B.B. Werner Schüller ahí está el gringo Schüller juega mal ganando Barroso ya estamos en 40 minutos de este primer tiempo y le ha costado lo que hablaba Barter aglutina muchos hombres ahí muchos y hay que tener mucha paciencia y mucha precisión sobre todo en el último paso viene Martín siempre Martín en el centro reclama Villamarín que la pelota se había ido sale el portero falta de Tonso yo la veo falta es lo que dice el paraguayo yo la veo falta la gente se enoja se queja y lo incomoda al arquero ven le tira el cuerpo el arqueo está fuera del área o no está fuera del área chica entonces sin duda que me falta me pareció bien cobrado no salió parece el balón no a eso a eso a eso a eso lo que íbamos que de repente se apura mucho en el último pase recién en el centro de Martín Rodríguez muy alto el pase de Jaime Valdez que no se suele equivocar se equivocó entonces ya empieza la imprecisión uno quiere llegar cuanto antes al arco y de repente se equivoca ganando Matías Saldivia Leudo acá está el colombiano y aquí se va a librar de la roja pero por milímetros Tonzo porque le metió un planchazo me parece que a Sánchez no Sánchez está acá a Leudo le metió un planchazo que perfectamente pudo recibir un poquito más colorada la cartulina es la segunda amarilla que suma ya en esta bridge estos libertadores tuvo una con Independiente del Valle de hecho lo reemplazan en el descanso y con tres recordemos ahí suspensión no fue fuerte como dice Gastón de una no se había visto de primera pero le metió un planchazo en el tobillo compleja era naranja sacando Bossellur 42 minutos de este primer tiempo ahora lateral lo tomará Villamarín Leudo Villamarín sacó desde el fondo Saldivia acá está Saldivia la media vuelta de Tonzo perdió la brote viene Neu ojo con Omar ojo con Omar viene Fernández ojo que no está Fierro pelota por afuera colaboración de Santa María siempre Santa María Quina espera Schuller acá está Leudo ganó Maesa se va a lateral por el otro sector seguramente lo tomará Fernández se queda Quina Leudo se equivocó Quina ganó Paredes más bien picó Paredes se frenó colaboración de Valdés media vuelta de Esteban Pavés le caían dos en la marca ahora era Sánchez acá está Jan Bossellur Baeza Tonzo Perota para Esteban un par de veces no ha logrado no ha logrado conectarse bien Tonzo con Paredes salió Ferreira el portero argentino de Belgar partido ingrato para Paredes también ha participado muy poco eso no quiere decir que en definitiva termine haciendo un gol como pasó en Ecuador pero ingrato participa poco está muy cerca del área está muy marcado sin duda que tienen los jugadores pero no tienen antecedentes de Paredes por eso lo marcan de esa forma es verdad venía Leudo sacó desde el fondo Fierro acá está Pavés Bossellur este es Martín y viene Fierro acá está el joven pistolero acá está el capitán de Colo Colo se frenó y tocó para Martín vuelve todo el Melgar se limpia el camino pierde la pelota Martín Sánchez pica Bernardo Cuesta se complica desde el fondo Julio Alberto Barroso cuesta le cuesta cuesta porque está Cholo lo quiso sorprender a Villar ahí con ese remate prácticamente desde el tiro de esquina el jugador que es el goleador histórico de los extranjeros de este equipo no tenía no tuvo a nadie por dentro esa vacilación de Barroso Valdeza va otro cayó cayó mucho cayó en lo que quería el equipo peruano de Melgar en que Colo Colo bajara un poco el ritmo en que Colo Colo ya no sea tan preciso y de a poquito Melgar va saliendo con dos o tres jugadores en ofensiva quizás sin sin tanto volumen pero ojo con una jugada precisa porque Colo Colo tiene muy poca gente yo creo que le sobra un volante central a este equipo a Colo Colo sobre todo de local quizás el Coto Sierra lo pueda ver para el entretiempo y salir con y me parece también que le sobra mucha gente que conduce en tres cuartos de cancha y que no juega simple porque Tonso conduce Martín Rodríguez conduce en definitiva Valdez conduce entonces se torna muy enredado el juego donde debería hacerlo simple quedas con un corte Valdez lo retrasa y metes una en esa posición acá está Jan acá está Borsellur hoy lo está comentando el gran Marcelo Pablo Artichotto Borsellur y el centro pero fue muy pasado venía fierro ganó el colombiano Omar Fernández hay cinco de edición por los tres por los tres que se bajaron creo que que el gordito quedó colgando se enganchó llamaron la grúa se enganchó de la de la suerte acá está Valdez este Jaime siempre Valdez ganó Alexander Sánchez cuesta Sánchez por el otro sector está Fernández ganó Saldivia este fierro Baeza Ian José Yur lo llevan de corte Alexander Sánchez con la aboración de Martín vuelve todo el Melgar salvo cuesta que está en el paráneo central acá está Baeza fierro un rebote Ferreira quiere evitar que la pelota se vea el tiene de esquina pero no lo consigue será córner en una de las últimas de este primer tiempo para el equipo de Sierra el quinto sí, con lo cual empezó a pegarle de afuera porque no tiene no tiene espacio dentro del área y muchísima gente están marcando bien y tienen que tratar de buscar algunas variantes para convertir por vez primera se para el público en el estadio pero no está la bala tiro de esquina acá está Fierro con borde interno pelota por aire sacó Bolaños va a ir a guaspear la pelota otra vez el capitán Colocorino Fierro espera Cuesta espera Fernández y viene otra vez para este otro sector Anderson Santa María pudo ser una contra muy pero muy peligrosa para el Melgar se equivocó recuperación de Bolaños acá está Bolaños Fernández por fuera siempre Bolaños en el mar van a echar correr la pelota le ganó Barroso Villar reclamaba la infracción de Santa María juegue dice el paraguayo Gitana Santa María siempre Santa María esperaba Arias balón por fuera acá está Omar acá está Fernández siempre Omar Santa María se ubicó Schuller como central en definitiva muchachos me da la sensación por lo menos en la anterior está ahí no sé si cargó a Villamarín sí por donde viene la jugada ellos van manejando por eso digo que a veces ahora está como central viene Bosellur el centro y Ferreira poca precisión en el último pase en el centro Bosellur hace todo bien menos el último pase ese que tiene que ser preciso a la cabeza de Paredes o a la cabeza de Tonso y en definitiva lo termina tirando muy pasado o al primer palo es muy difícil cuando las defensas están bien paradas y sobre todo que tienen los dos centrales altos poder ganar de esa forma acá está Sánchez Leudo la media vuelta es de Bernardo Cuesta Leudo ganando Martín el cuarto árbitro adicionó cinco minutos lo que decíamos Claudio Tonso y Martín Rodríguez están por el mismo lado sacándose espacio entorpeciéndose es difícil es difícil porque lo dejan a fierro por el otro lado solo acá está Jaime Valdez Tonso otra para Valdez 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 se paró se paró se paró todo el estadio monumental abraza que de arco será para Belgar quizás la más clara de este primer tiempo Marcelo sí sí es buena la jugada de Valdez también se apoya con Tonso Tonso se la devuelve de buena forma queda en la sur que no es la pierna de él la termina tirando por arriba el travesano nada más primer tiempo terminado en el estadio monumental por ahora están sin goles en el grupo cinco de la Bristol Libertadores